Hola, hoy necesito de todos los araucanos de bien, de los araucanos que estamos cansados de la violencia, de los que estamos cansados de vivir en el terror y la zozobra. Hay un delincuente, un bandido, alias Mostrico, quien viene sembrando terror y zozobra en el sector del recreo de Monserrate y se nos viene apoderando de nuestra ciudad. He tomado la decisión de reunirme con las autoridades y vamos a aumentar a 100 millones de pesos por la respectiva cabeza de alias Mostrico. Necesitamos capturarlo o neutralizarlo, pero no podemos permitir de que este sujeto le siga arrebatando la vida a los jóvenes del sector de Monserrate y del recreo. No podemos permitir que este bandido, acompañado de cuatro o cinco secuaces más que andan con fusil, sigan generando terror y zozobra en nuestro municipio. Le he impartido a las autoridades que debemos de dar con la neutralización de este sujeto. Le hago un llamado a todos los habitantes del sector del recreo y del sector de Monserrate. Regálenme la información, pásenme la información que yo les autorizo, yo les garantizo la reserva de la información. Nadie ni las autoridades se van a enterar de quién me pasa la información y yo como alcalde del municipio de Arauca me encargo de garantizarles la recompensa. Hasta 100 millones de pesos vamos a entregar por la respectiva captura o neutralización de este bandido. Pero este bandido no nos puede ganar a nosotros las autoridades. No podemos seguir permitiendo que este sujeto le siga arrebatando la vida a los jóvenes y a cualquier persona en este sector. Vamos a actuar con contundencia y con mano dura con todas las autoridades. E igualmente vamos a empezar a tomar cartas en el asunto con todo lo que está ocurriendo de desorden en el sector de la zona rosa. No voy a permitir como primera autoridad que sigan menores de edad en ese sector, que sigan ingresando menores a las discotecas y que los altos ruidos o el alto volumen de las discotecas siga perturbando la tranquilidad de los habitantes. Se les dio una oportunidad y finalmente con las autoridades vamos a empezar a tomar cartas en el asunto. Yo como autoridad no puedo poner un soldado, un policía o un marino cada cien metros para cuidar todo mi territorio porque es una mentira. Pero si ustedes, los habitantes de mi municipio, me ayudan con información, yo les garantizo la reserva de la información, les aseguro que vamos a seguir conllevando a nuestro municipio a un territorio más seguro y que una sola persona, alias Mostrico, no puede seguir sembrando terror y zozobra en mi territorio. Hasta cien millones de pesos por la respectiva captura o neutralización de este bandido. Pero no vamos a permitir que siga ocurriendo lo que ha pasado por mucho tiempo en nuestro municipio, que siga la ola de sicariato, de asesinato y de terror, donde se les está obligando a las comunidades que a las seis y siete de la noche tienen que estar resguardados en sus casas. Ayúdenme con esta información. A mi número de celular 312-317-4622. Ahí recibo toda la información hasta finalmente dar con la captura o neutralización de alias Mostrico. Pero lo necesitamos tras las rejas o finalmente neutralizado para que esto no siga ocurriendo en nuestro territorio.